Hola chicos, lo que creo para este look es sombras que dominan con mi color piel y trato de sentirme hoy como esa morina de fuego que soy y bueno, utilicé colores como ámbar, como verde, negro con pigmentos azules So, it came very well Espero que les guste este look Si les gusta, me pueden buscar en Facebook Como Deep Candle Y espero que les guste este video So much, as I do Bye